Señoras y señores, con la agrupación Genios del Paraguay en vivo. Buenas tardes, Paraguay. Aquí ya estamos, señores, aquí en el gran show de Palma. ¡Esa! ¡Suscríbete! 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 a todos nuestros amigos que nos están viendo. Vamos, sigue, sigue, sigue. Vamos arriba, le salvamos a los amigos de Santanín, a la gente de Villa del Rosario, la gente de General Aguino, gran abrazo. ¡Yeah! Pues, ánimo se ve, ay, pene, ni bebe, ape, a pene, jo, bebe, ape, se la ya puede ser. ¡Vamos arriba, arriba, arriba! Vamos a la gente que nos está acompañando aquí en el gran show de Palma. ¡Vamos arriba! Les saludamos a la gente de Guapinó. ¡Vamos a la gente de Guapinó, gran abrazo! ¡Gracias! Hace un pan yo hundido, con mi penego a la suerte, a un buen kit, cara, muere des arriba, y coro surba, y poràngen mas gaz, hay corango en el olvido, con el corazón herido, me quemas en la pena. Con el corazón herido, me quemas en la pena. ¡Fuera! ¡Vamos, sigue! No más digo tu abandono Y tu imperio te olvido Ahora con tu querido Ay, doña Onibé Cobre, tu gente y cobre En un mundo de martillo De cuarantoña fue vivo Urutao y sacerase De cuarantoña fue vivo Urutao y sacerase Vamos arriba a la folga paraguaya Con agrupación Genios del Paraguay ¡Fuera! 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 Si te no lo mereces Ni causa buena que ve La de Uyche y Yucata Reima y Ingañata Si te no lo mereces 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 Y a todos los amigos de Guapito, ¡arriba! La tarde en mi mande, que cojan a llame que a tu vez más recuperar Y a todos los amigos de Guapito, ¡arriba! ¡Qué linda noche, la noche aquella! Nunca me olvido yo de tu amor El cielo, claro, si las estrellas rumorizaban por su fulgor